Hola chicos, en la clase de hoy vamos a ver cómo se factoriza un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Antes de iniciar con el proceso de factorización vamos a analizar las características de este estilo de trinomio cuando está ordenado. Mi ejemplo es el trinomio x cuadrado más bx más c. Entonces veamos, el primer término es una variable cuya raíz cuadrada es exacta. En el segundo término el coeficiente numérico va acompañado de la misma variable del primer término pero el exponente de esta variable debe ser la mitad. Eso significa que si aquí está al cuadrado aquí está a la 1. Si está a la 4 aquí estará a la 2 y así sucesivamente. Y el tercer término es una constante, es decir, un número. Estas condiciones me permiten plantear trinomios como los siguientes. x cuadrado más 5x más 6, m cuadrado menos m menos 6, a a la 4 menos 9a cuadrado más 20. Fíjense que todos los trinomios que estoy presentando aquí ya están ordenados. Vamos a representar con fichas algebraicas uno de los trinomios. En este caso el trinomio x cuadrado más 5x más 6. Aquí vamos a ver geométricamente cómo se puede factorizar. Empecemos. Lo primero que construimos es un cuadrado del lado x, porque es el primer término del trinomio. El siguiente van a ser 5 rectángulos de lados x y 1. A esa longitud la voy a llamar 1. Contémoslos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora para el 6 necesitamos 6 cuadrados del lado 1. Fíjense. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acomodando convenientemente todas las fichas que representan este trinomio, tenemos lo siguiente. El cuadrado del lado x. 1, 2, 3, 4. Los 5 rectángulos de lados 1 y x. Y 1, 2, 3, 4, 5. Los 6 cuadrados del lado 1. Tenemos que el trinomio x cuadrado más 5x más 6 se puede representar como un rectángulo. que tiene las siguientes medidas. Aquí x más 2. ¿La ven? Y aquí x más 3. Me quedó un poco torcida la línea, pero no importa. Es decir, el trinomio x cuadrado más 5x más 6 se puede escribir como el producto de los dos factores. x más 2 y x más 3. Esto es factorizarlo. Simpático con las fichas algebraicas. Pero resulta que no siempre es tan fácil encontrar la factorización de un trinomio de este estilo usando las fichas algebraicas. Aunque es divertido, es un poco demorado. Por lo cual, hoy les voy a contar una regla general para factorizar este tipo de trinomios. Veamos. Un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c se factoriza como el producto de dos binomios de la siguiente manera. La primera condición. Se halla la raíz cuadrada del primer término y se escribe como primer término de cada binomio. La segunda condición. Se buscan dos números tales que su producto sea el término c, este que hay aquí, y su suma algebraica sea el coeficiente v del segundo término, es decir, este que hay aquí. Estos números son respectivamente los segundos términos de cada binomio. Insisto, chino avanzado. Pero vamos a ver que no es tan difícil. Vamos a mirar algunos ejemplos. Bueno, tenemos el trinomio x cuadrado más 5x más 6. Fíjense que está ordenado el primer término al cuadrado. Entonces, vamos a revisar. Según la regla, debo buscar dos números cuyo producto sea 6 y cuya suma algebraica sea más 5. Vamos a mirar, en este caso serían más 3 y más 2, porque su producto es más por más da más, 3 por 2, 6, positivo. Y su suma algebraica, más 3 y más 2 es más 5. Y su suma algebraica, más 3 y más 2, es más 5. Me sirven. El trinomio se factoriza como x más 3, factor de x más 2. Fácil. Fácil. Les recomiendo que tengan a la mano la regla general. Yo ya me la sé. Llevo muchos años usándola. Miremos el segundo ejemplo. Ahora aquí voy a buscar dos números cuyo producto sea menos 6 y cuya suma algebraica sea menos 1. Bueno, ¿vieron ese 1 que está ahí escondido? Aquí, exactamente. Vale. En este caso, tenemos que son menos 3 y 2. ¿Ven la diferencia con el anterior? Menos 3 por 2 me da menos 6 y menos 3 más 2 me da menos 1. Así que el trinomio se factoriza como m menos 3 por m más 2. Estos estuvieron muy fáciles. Vamos a mirar dos un poquitín más complicados. ¡Ja, ja, ja! El trinomio a a la 4 menos 9a cuadrado más 20. Fíjense que en este caso el primer término está elevado a la 4. Entonces el segundo término con el trinomio ordenado debe estar elevado a la 2. Ya, se cumplió la primera condición. Ahora, busco dos números cuyo producto sea más 20 y cuya suma algebraica sea menos 9. En este caso, los números son menos 5 y menos 4. Porque el producto es menos 5 por menos 4 es 20, positivo. Y la suma algebraica menos 5 más menos 4 es menos 9. Así que el trinomio se factoriza de la siguiente manera. A cuadrado, acuérdese, la raíz cuadrada de a la 4 menos 5 por a cuadrado menos 4. Vale. Nos vamos al último ejemplo. Mucha factorización en estas clases. Miremos. Aquí en este caso estoy buscando dos números cuyo producto sea menos 36 y cuya suma algebraica sea menos 5. Pensémoslo. ¿Cuáles pueden ser? En este caso serían menos 9 y 4. ¿Por qué? Porque menos 9 por 4 da menos 36 y menos 9 más 4 me da menos 5. Así que el trinomio se factoriza como x a la 3 menos 9 por x a la 3 más 4. Casi no terminamos. Mucha factorización por hoy. Les recomiendo que resuelvan todas las actividades propuestas en su guía para que practiquen lo que hemos trabajado. Si tienen dudas, pregunten a su profesor. Que tengan una linda semana. Hasta pronto.